Debido al ingreso de humedad del Mar Caribe y al fuerte calentamiento diurno, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluviznas para el norte y sur de Quintana Roo, así como en el oriente de Yucatán. Se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día, mientras que al amanecer las temperaturas serán templadas a cálidas, con vientos dominantes del este-noreste de 15 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora en zonas costeras. El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 34 a 36 grados centígrados como máxima y de 19 a 21 grados centígrados la mínima. Para el resto del estado serán de 34 a 36 grados centígrados la máxima en el sur y de 13 a 15 grados centígrados la mínima para el sur de Yucatán.